de la Escuela de Pacientes, hablando de dolor. El dolor es un tema que mucha gente tiene y que mucha gente nos pregunta sobre el dolor. Y está con nosotros el director del Plan Andaluz de Dolor, Ignacio Velázquez, es un magnífico amigo, un profesional de prestigio, una persona con una trayectoria muy amplia, de hecho es una persona muy habitual en esta casa, que ha fomentado reuniones y jornadas de dolor, hemos trabajado en diferentes elementos y por tanto un placer tener esta tarde contigo. Tenemos un hashtag que se llama PreguntaDolor, por si nos entran preguntas aparte de las que nos han llegado y si te parece empezamos. Cuando quieras, yo agradecerte esta invitación, que para mí es una gran invitación estar en esta casa y especialmente es un gran honor estar contigo. Considero no solamente un buen amigo, que lo eres, sino un excelente profesional. Pues vamos a ello. Hay algunas preguntas de gente que tiene, por ejemplo, fibromialgia. Dice, tengo fibromialgia. Dice, ¿qué consejos me daría? Bien, o sea, primero hay que entender el concepto de fibromialgia, ¿no? Porque a veces entendemos la fibromialgia como un elemento más de otras enfermedades concomitantes que también ocasionan dolor y hay que descartar. Es decir, la fibromialgia en su definición, por la Asociación Americana de Aromatólogos, es un dolor generalizado, músculo esquelético, en ausencia de cualquier otra patología y en ausencia de una causa que lo justifique. Tiene que tener más de 11 puntos positivos, dolorosos, debe ser simétrico. A veces nos confundimos porque tenemos un paciente con fibromialgia, pero resulta que también tiene una artritis reumatoide, o tiene una artrosis, o tiene un sistema de cirugía fallida de espalda, con lo cual se cae por sí mismo el peso de la fibromialgia, ¿no? Bueno, la fibromialgia es un tema que hemos tratado profundamente dentro del plano del dolor y todos nos hemos equivocado con la fibromialgia. Hemos empezado a darle opioides, hemos empezado a darle antidepresivos, hemos empezado a darle anticonvulsivantes, le hemos dado una cantidad de fármacos que han conducido al paciente a mantener su patología y además a veces estar con efectos de la presión importante de los fármacos. Por lo tanto, la fibromialgia, hoy en día, lo que lo digamos, debe ser un núcleo fundamental de pacientes que deben ser tratados convenientemente por la atención primaria, en unión directa con unidad del dolor y con reumatología. Pero no debe ser tributario de la especialidad, sino sencillamente ir a reumatología o ir a unidad del dolor cuando haya una causa que lo justifique, cuando haya un dolor incoercible que impida ser tratado por atención primaria. ¿Cuál es mi consejo? Mi consejo son medidas conservadoras, que es el caminar, la valnoterapia, la labor terapia y si hay una afectación importante depresiva hacer una terapia cognitivo-conductual. Ligado a eso, es decir, por tanto, sabemos por tanto una primera idea de que se puede tratar, se puede buscar maneras de abordar los diferentes problemas que tiene y además con diversas acciones de tratamiento. Alrededor de eso hay una pregunta que nos dice ¿qué método existe hoy día para el alivio del dolor? y eso ya marcamos todo el tema del dolor. Lo dice una enferma de fibromialgia, pero de alguna forma nos preguntan ¿qué métodos? ¿qué métodos de tratamiento hay? ¿qué se plantea el plan del dolor para abordar el tema del dolor aquí en Andalucía? Bueno, Andalucía tenemos un problema un problema grave que es el tiempo que tarda un paciente con dolor crónico que se lo anotica hasta que llegue a un año en Andalucía. Tarda de nueve meses a dos años. Eso es de una injusticia absoluta. De nueve meses a dos años. A dos años. A dos años. Es el tiempo. Y somos de los mejores en España. Somos de los mejores en España en ver a los pacientes. Eso que significa que hay comunidades donde... Donde se tarda tres y cuatro años entre los pacientes y donde el promedio desde que un paciente se ha diagnosticado en la atención primaria a llegar a la unidad del dolor pasa por tres o cuatro especialidades. En Andalucía son dos de promedio nada más. Con lo cual el paciente llega con un dolor cronificado o más a la unidad del dolor agotado de dar vueltas por el sistema incómodo con el sistema con desafecto importante por el sistema y con su dolor que no se lo han solucionado. ¿Cuál es el problema? El problema es que tenemos en Andalucía un 17% de los pacientes con dolor crónico. Viene a ser un millón cuatrocientos mil habitantes personas andaluzas o residentes de Andalucía tienen dolor crónico. En Andalucía hay veintiuna unidad del dolor. Un año del dolor al año se puede ver trescientos pacientes de primera visita y un ochocientos de visitas sucesivas. Por lo cual le estamos hablando de unos ochenta mil pacientes al año entre todas las sociedades del dolor. ¿Para haber un millón cuatrocientos mil pacientes? Si posible. Tardaríamos veinte años en ver absolutamente a todos. Esa es la realidad con la que yo me encuentro. Esta es la realidad que me encuentro en el plan. ¿Qué hemos hecho? Bueno, cambiar la estructura. Nuestro objetivo primigenio y último para atender el dolor es que el paciente sea atendido con mayor calidad y con mayor rapidez. Y lo puse como objetivo fundamental. Todos los demás cambios estructurales que se van a hacer en torno a esto van encaminados a mejorar esta situación. Calidad y rapidez. Calidad y rapidez. ¿Cómo lo hacemos? Primero, el dolor debe ser tratado en primaria. Para ello vamos a formar a primaria, por cierto, vamos a juntar con esta casa, para que en cada centro de salud haya un líder del dolor. Haya un médico de primaria con capacidad con conocimiento que sepa lo que se hace en la unidad del dolor para que pueda en un momento determinado ser derivado ese paciente. Es decir, los pacientes de dolor crudo van a ser derivados en primaria y cuando en primaria se le haya botado la posibilidad de tratar a ese paciente se han derivado directamente a las unidades del dolor. Si es necesario hacer una red de frecuencia, si es necesario hacerle una aportación de opioides o si es necesario ponerle un neuroestrador de dolores posterior medulares. De esa manera nuestro compromiso es para 2022 que un paciente con dolor oncológico sea visto antes de 15 días en la unidad del dolor, con dolor neuropático antes de 30 días y con dolor noceptivo antes de 90 días. Este es el compromiso que tenemos por escrito y recogido en el plan andaluz del dolor. Va a haber cambios estructurales importantes, entre ellos va a ser el peso que va a llevar el primario y la formación que vamos a hacer con primaria, las unidades del dolor van a ser multidisciplinares, los cuales van a estar incluidos rehabilitadores y psicólogos en los hospitales nivel 3 como son aquí Vicente de Lanrieve, Ruiz de Alda, Vicente de Rocío, van a tener psicólogos en la unidad del dolor, es fundamental. y vamos a dar un cambio estructural a la hora de poder ser derivados para que los de primaria puedan derivar directamente al del dolor, que hasta hoy no se podía hacer. Y por tanto, quitamos esos pasos de intermedios que había, que tú decías que en Andalucía eran dos, y en la península, en el resto de España van a ser entre 4 y 5. Entonces, eso va a mejorar la rapidez. Claro, va a mejorar la rapidez y luego formamos a primaria para que primaria atienda el gran núcleo, la gran bolsa de pacientes, ¿no? Que estamos hablando de un millón cuatro de millones y el que no pueda ser atendido por primaria rápidamente pueda ser derivado a la unidad del dolor. Y en vez de una primicia, estamos trabajando con la AXA, que tiene un potencial realmente asombroso, precisamente para hacer una aplicación que va a ser utilizada tanto por los pacientes como por los médicos primarios para que puedan ser derivados y estén perfectamente en conexión primaria con unidades del dolor y con el paciente por medio. Eso nos va a facilitar enormemente este tipo de derivación y la conexión en que va a ser perfectamente la relación entre primaria y la unidad del dolor. Por tanto, avances importantes, cambios importantes en el plan, ¿no? Totalmente. Yo te puedo decir, yo, Carles, que no quiero presumir, pero que en Canarias me pidieron el plan Andaluz, en Valencia me han pedido el plan Andaluz, de hecho, en marzo voy a presentar a Valencia el plan Andaluz del dolor porque lo han considerado como una novedad importantísima dentro de la estructura de los planes en toda España. Y por tanto, la base es médicos de familia formados en el tratamiento del dolor y con, has dicho, líderes en cada centro de salud está el responsable del dolor. Exactamente. Y que pueden derivar directamente a unidad del dolor. Esta es la revolución. Es decir, hasta ahora los médicos de la primaria no podían derivar a la unidad del dolor. Tenían que derivar generalmente a la traumatología, a la traumatología veía al paciente a los seis meses, si no era quirúrgico lo pasaba a rehabilitación, rehabilitación lo veía, si no era de su especialidad lo mandaban a unidad del dolor, con lo cual eso le cumplió el circuito de los nueve a dos años. Eso es lo que queremos romper. Y es posible, es posible, digo, porque los planes son muy importantes. Lo tengo en un cronograma, que es lo que me pidió la viceconsejera Bando. Yo te voy a decir que este plan lo hemos hecho en colaboración con la Asociación Andaluza del Dolor, la cual soy vicepresidente y subpresidente de Miguel Torre nos hemos implicado. Todo esto lo teníamos preparado porque son muchos años los que llevamos en el dolor y ha sido relativamente fácil el ponerlo sobre él en el papel. Cuando yo se lo presenté a la viceconsejera no nos quitaron ni una coma. Ni una coma. Tal y como lo presentamos lo aceptaron. Lo único que me dice que se consiguió era un cronograma. Este correcto. Es decir, sobre esto que vamos a hacer vamos a montar el cronograma. De hecho, en este momento vamos por delante de lo que habíamos previsto. por decir a nuestros espectadores, Ignacio es anestesista, él trabaja en el Chare de Guadix y en la unidad de dolor de su responsabilidad. Lo digo más que nada también porque conozcan un poco más de... Él es más que un personaje, está con una amplia visión del mundo, visión del mundo, diríamos así, ¿no? Y por tanto, todos tenemos un pasado. Todos, todos, nos sentimos orgullosos todos. Efectivamente. Por tanto, ya tenemos algunas cuestiones. Y hay, y has añadido una cosa que me parece muy importante y es psicólogo en las unidades, ¿no? Es decir, porque de alguna forma la pregunta que nos hacía esta enferma de fibromial que decía ¿qué abordaje podríamos hacer a las personas donde el dolor no cede con medicación? De alguna forma estáis diciendo tratamiento multidisciplinar, de alguna forma aparición de los psicólogos en las unidades... El dolor de mayor nivel porque es fundamental, el dolor no lo vemos, no solamente es una experiencia emocional desagradable, es una experiencia emocional, es una experiencia sensorial y emocional desagradable, por tanto, un componente emotivo es esencial y hay pacientes con el tema de la fibromialgia o incluso cualquier otro tipo de paciente con un dolor crónico en el cual aparece un alto cuadro de depresión que lógicamente tiene que ser atendido por especialización. Hoy en día la psicología es fundamental en el tratamiento del dolor y queremos dar esa prestación esencial a las personas con dolor andaluzas. Muy bien. Por tanto, tenemos un primer compromiso y una novedad y es que además una aplicación con la Agencia de Calidad. Hay una pregunta que nos hablan de los niños y el dolor. Dice, uno de cada tres niños sufre dolor crónico. Dice, ¿por qué está? Preguntan, ¿por qué está infravalorado, infradianosticado y, por tanto, infratratado? Sí. El dolor en general está infradianosticado y, por tanto, infratratado. No podemos tratarlo que no hemos diagnosticado, ¿no? Y el niño, ¿por qué? Pues porque si es, todavía no tiene una capacidad cognitiva suficiente, el niño lo hace llorar y despreciamos ese llanto, ¿no? Y despreciamos ese llanto. Hasta hace poco, incluso todavía hay algunos cirujanos que cuando te operan y apareces con dolor después de operarte, le dicen, bueno, tómanos lo que es normal que te duela porque te hemos operado. No es normal que me duela. Es decir, el dolor posoperatorio es un dolor que tiene una característica importante que es que sabemos cuándo lo vamos a producir y lo vamos a producir nosotros. ¿Por qué no empezamos el tratamiento antes de que yo haga esa injuria, antes de que yo haga ese daño, ¿no? Entonces, los niños que se operan de hernia y están llorando en el posoperatorio son niños que tienen dolor y hoy en día sabemos que hay un hecho fundamental que es el cuadro de sensibilización central. Es decir, un dolor agudo que no es tratado o es maltratado termina convirtiéndose por la neuroplasticidad del sistema nervioso en un dolor central, en un cuadro de sensibilización central que hoy en día lo estamos viendo muchísimo, ¿no? Hoy en día lo estamos viendo. Y ese desprecio que se tiene al dolor del niño es cierto. Es decir, a ninguno se le valora adecuadamente el dolor y se le mide el dolor sino a este niño que está aquí y que está llorando y efectivamente tenemos, de hecho, dentro de la Sociedad Española del Dolor hay un capítulo importante que es el dolor infantil, ¿no? En el que se está tratando como un cuadro especial. No es cierto que el niño tenga menos intensidad del dolor. El niño tiene un sistema neuronal inmaduro pero que precisamente bombardea continuamente el área de sonato sensorial cuando tiene un elemento no susceptivo, ¿no? Que le altere. Hay que mejorar el diagnóstico del niño y hay que prestarle más atención a ese diante del niño y por tanto tratarlo adecuadamente. Por tanto, ¿los pediatras también tienen un papel ahí? ¿O no? O, 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 o... Sí, los pediatras tienen un papel importante de derivar aunar al dolor cuando no sean capaces de evitar el dolor. Tengo que tener, por ejemplo, el tema de los opioides es muy delicado, ¿no? Delicado porque a veces los pediatras o cualquier compañero les da miedo usar los opioides. Los opioides parece ser que son... Tenemos todavía esa opiofobia ancestral, ¿no? Que viene de la opiomanía del siglo XIX y luego posteriormente de la epidemia de los opioides de Estados Unidos, ¿no? Que nos ha contaminado, nos ha contaminado de una manera absurda porque no tenemos nada que ver con lo que ocurre en Estados Unidos. Estados Unidos es una sociedad desestructurada, es una sanidad pública, es una sanidad privada en la que el médico tiene que fidelizar a su paciente a base de qué? De entregarle lo que le está demandando, ¿no? Que es efectivamente que es una gran cantidad de drogas. En Estados Unidos hubo en el año 2017 74.000 muertes por drogas, por sobredosis de drogas, de los cuales 47.000 son por opioides. En España, en el año 2017, hubo 611 muertes por consumo de drogas, en los cuales el 44% era por consumo de opioides. Es decir, las cifras que tenemos son cifras totalmente controladas, totalmente distintas. Hay que jugar con los opioides, hay que saber a quién se les da. Un periodista me preguntó, hemos hablado mucho del tema de opioides, dice, bueno, ¿y los opioides que son ángeles o demonios? Y le dije, no son ni ángeles ni demonios. Y yo los opioides los comparo con un cuchillo, ¿no? Que los mismos sirven para cortar finas lonchas de jamón serrano de este bueno, que también sirven para guayar a alguien. El problema está en el cuchillo, el problema está en la mano. ¿En quién lo utiliza y para qué lo utiliza, ¿no? Entonces, a veces nuestros compañeros, queridos compañeros de primaria, deberían tener un poquito más de sensibilidad en el tema del dolor, ¿no? Que comprendo que muy difíciles a un niño con la patología que tiene y la falta de comunicación a veces que tiene, usar unos parámetros más contundentes, ¿no? Un poquito más agresivos. Bueno, pues si no hay que lo pasen de un demonio y el dolor que ahí podemos dar nosotros una respuesta a ese tratamiento. Y hay más experiencia en ese tratamiento. Hay más tratamiento, por tanto, menos miedo a veces a utilizar un opioide que sabemos que no tiene ninguna repercusión en ningún problema a no ser en cuestiones de abuso que serían otras historias. Exactamente. Que hay adicción en España, la hay, incluso nosotros en mi unidad hemos tenido pacientes adictos a los opioides en un porcentaje del 0,2% que lo detecta el propio sistema, que lo trata el propio sistema y lo devuelve de nuevo al tratamiento del dolor. Por tanto, la capacidad que tenemos hoy en día de controlar los abusos en el consumo de opioides es tan enorme que yo puedo decir aquí claramente que en España no solamente no hay epidemia de opioides, que no lo hay, sino que no lo hay. Más importante a vos. Más importante a vos. Por tanto, hay una pregunta que, a ver, digo, dice una persona que tiene dolor que dice, dolor crónico, dice, ¿por qué cada vez que me miro al espejo ahí está mi dolor? No hay alguna explicación. Está, parece como una especie de sombra detrás, ¿no? Que desde que se levanta por la mañana le acompaña. Bien, el dolor crónico, hay una definición excepcional de John Bónica que es el padre de las unidades del dolor, un anestesiólogo norteamericano, que decía que el dolor crónico es una fuerza maléfica que carece de función biológica. Es una definición genial, ¿no? Es decir, fuerza maléfica es algo que nos hace daño, algo que nos contamina, pero que además carece de función biológica, es decir, que no nos avisa de nada, sino que nos acompaña completo y continuamente en nuestro quehacer, en nuestro quehacer diario. Y así es el gran drama de los pacientes con dolor crónico. Y esa es la obligación que tenemos nosotros de aliviar ese dolor. Y cuando viene un paciente a la unidad del dolor que lleva mucho tiempo arrastrando el dolor, le digo lo mismo, yo mire, en la unidad del dolor no curamos a nadie. Mejoramos a mucha gente, pero curar, curar, no curamos a nadie. Nosotros vienen enfermeros incurables, no quiero decir mortales, incurable la artrosis, incurable la artritis reumatóide, incurable es un síntoma de cirugía caída de espalda. Lo que hacemos es mejorar y mejoramos la intensidad del dolor y mejoramos la calidad de vida de ese paciente. Consideramos que una reducción de un 30 o un 50% de la intensidad del dolor es un ahí sin analizamiento del dolor. Y eso es lo que nosotros debemos manifestar al paciente, ¿no? De no resignarlo, es decir, va a vivir con dolor. Si nos vamos a mejorar su dolor, vamos a mejorar la disminuble intensidad del dolor para que vuelva usted a recuperar la calidad de vida que tenía antes de tener este cuadro. Hay una persona que nos pregunta, dice, ¿todavía suena a ciencia ficción pregunta que se puede implantar un electrodo en una médula espinal para poder controlar el dolor? Eso lo hacemos en un periódico constantemente. ¿Y por qué lo pregunta esta persona? Es decir, probablemente porque a veces hay una visión de que determinadas cosas no se hacen o que el tratamiento solo es médico y no... Sí, no. Nosotros tenemos un tratamiento farmacológico que es el que siempre iniciamos y luego cuando fracasa ese tratamiento farmacológico pasamos a lo que se llaman las técnicas invasivas, ¿no? Que van desde toxina botulínica. Hay mucha gente y le digo, bueno, le vamos a poner toxina botulínica. ¿Y eso qué? Y yo digo, otro, pero si no para las arrugas y nosotros vamos a poner las arrugas profundas, los músculos profundos, ¿no? Que es donde verdaderamente hace el resultado y mejora muchísimo si son los pacientes con toxina botulínica hacemos infiltraciones con ácido hirurónico, hacemos infiltraciones con plasma rico en plaquetas que hoy en día se hacen en la sanidad pública, en los rodillas, en los hombros, en caderas, pues muy buen resultado, ¿no? Y luego están las técnicas más sofisticadas que son reservadas a los hospitales que tienen unidad de los nivel 3 en los cuales está la neuroestimulación de cordones posteriores que es sencillamente meter catéter, se mete un elestrodo que lleva una serie de polos en un subpunte que mantiene una estimulación continua y constante de las terminaciones nerviosas, de los cordones posteriores medulares para evitar la percepción del dolor, ¿no? Esta es la vieja teoría de la puerta de entrada, ¿no? Que decía Mertz y Ward que son dos británicos que estaban creo que eran en Oxford, en Cambridge, viendo cómo podíamos tratar el dolor, pero como un niño se caía de la bicicleta, se daba un golpe en la rodilla y ¿qué hacía para aliviarse? Se frotaba, ¿no? La rodilla y todo lo hemos hecho. ¿Qué ocurre cuando nos frotamos? Que mejoramos el dolor, ¿no? Esto tiene una base fisiológica y es que los mecanoreceptores van de la misma guía que los nocicectores. Entonces, si nosotros estipulamos los mecanoreceptores con más intensidad que los nocicectores, impedimos que el dolor llegue al área somatosensorial, lo estamos bloqueando, eso lo que llama la teoría de la puerta de entrada, que está en la médula. Entonces, yo estipulo los mecanoreceptores e impido que el nocicector llegue hacia la necocomato sensorial. Ahí aparecen los estimuladores extracurricanos, aparecen los estimuladores posteriores, una serie de técnicas que, bueno, que dan un resultado bastante, bastante aceptable. Hemos hablado de tratamientos farmacológicos, dices, iniciamos con un tratamiento farmacológico, pero el tratamiento puede ir a diferentes novedades. Hay una persona que dice, los pacientes de dolor crónico que son los usuarios de cannabis medicinal, tenemos derecho a vivir sin dolor y con un mínimo de garantías. Y dice, si no se legaliza o no se investiga o no se controla, estamos en manos de mafias. Si vamos a pedir el cannabis, yo voy a dar mi opinión, aquí en este momento hay muchas opiniones al respecto. Es decir, hoy en día si nosotros queremos tomarnos un ácido salicílico no nos vamos a la corteza de sauce, sino nos tomamos una aspirina, que ya está depurada y que ya tenemos el principio activo. Es decir, si yo tengo un dolor yo no voy a ir al cannabis, sino me voy a ir a lo que se tú me sintetizó, que es la morfina que sacó del opio. Lo que sacó fue precisamente la morfina y luego posteriormente todos los opioides derivados. Es decir, hoy en día los opioides que tenemos tienen mucho menos efectos secundarios, especialmente psicoactivos, que el cannabis todavía lo tiene. Alivia el cannabis, claro que alivia, porque tiene principios activos analgésicos, los cannabinoides, pero también tiene importantes efectos psicoactivos, tiene importantes efectos de drogodependencia y tiene importantes efectos cognitivos, que hoy en día determinados opioides, especialmente los sintéticos, carecen de ellos o al menos tienen menos por no decir carecen, todos tienen, menos alteraciones cognitivas. Entonces, vamos a quizás lo más sofisticado, no queremos solo. Por tanto, hay opciones. Hay opciones. Cannabis medicinal podría ser tal, pero está claro que los efectos secundarios que tiene no los tiene o los tiene menor cuantía los opioides. Perfecto. Muy bien. Hay una persona que nos pregunta sobre el síndrome piramidal o falsa ciática. Dice, ¿cómo se debe tratar? Nos pregunta. Se hace un antecontosina o tubinica. Esto se llama el síndrome del cannabinoide. El piramidal o piriforme es un músculo triangular que en su parte medial se inserta en el sacro y en forma de triángulo se inserta en el trocánter y es un músculo que se llama el síndrome del camionero porque justo por debajo del músculo piramidal pasa el ciático. Entonces, los que van conduciendo durante mucho tiempo van pegando botes en el sillón del camión o del taxi y termina ese músculo contrayéndose y al contraerse comprime el ciático y entonces remeda perfectamente una glucocetalgia que piensan que es un neadisco pero la compresión no está a nivel lumbar sino está a nivel a nivel piramidal. El único y mejor y efectivo tratamiento en un 95% es con una aguja un ecógrafo pinchar el músculo y ponerle toxina botelera. Es espectacular el tratamiento. Pues nada, bueno, bueno, hay otra persona digo, tenemos algunos casos que nos han enviado y dice yo tengo dolor crónico desde 2011 por tanto que iba nueve años empezó por el coxis y hace 15 meses se extendió las lumbares, glúteos, muslos, pierna, ingles, genitales, ya no. Más pérdida de control de esfínteres. Me han visto muchos especialistas serían estos en este caso pero sigo sin diagnóstico. ¿Qué hago? Vamos a ver, las unidades de dolor no son unidades de diagnóstico, son unidades de tratamiento, es decir, nosotros nos llegan generalmente pacientes con el diagnóstico realizado. ¿Qué ocurre? Que al final nos terminamos convirtiendo en diagnosticadores. ¿Por qué? Pues porque un cuadro yo creo que es el que más nos manda a la unidad de dolor es el cuadro de lumbalgia. ¿Qué quiere decir lumbalgia? Que me duele la espalda. Eso no es una enfermedad ni es un síntoma, es un síntoma que tenemos que ver qué es lo que le duele, ¿no? Y a veces pues no se ha sabido explorar, por ejemplo, el síndrome facial, la lesión del SOA, del cuadro lombar, del piramidal, si el dolor es psicogénico, si el dolor es de facetas o si el dolor es consecuencia de una amniadicta, es decir, la lumbalgia no me vale, lo que me vale es saber qué es el origen del dolor, ¿no? Por lo que cuenta este señor, es un cuadro típico de sensibilización central, empieza con un dolor muy localizado, que no está bien tratado o no está adecuadamente tratado y que finalmente se va generalizando, ¿no? Y se va extendiendo a otras zonas, a otras zonas próximas. Y creo que tiene, en principio, cuando me cuente, con pérdida de fínteles, debería ir a un dolor de hojano, que es un síndrome preocupante si tiene una amniadicta, porque la pérdida de fínteles es un síndrome de red flag, ¿no? Es una bandera roja que hace que nos llame la atención y que debe ser el paciente convenientemente diagnosticado y visto si hay una amniadicta que está provocando ese síndrome tan alarmante como es la pérdida de fínteles. Perfecto. Por tanto, alguna orientación tenemos para... Sí. Hay otra persona que dice ¿qué recomendaciones daría para mitigar el dolor de la rizartrosis del pulgar? Y dice ¿recomienda intervención quirúrgica? Bien, sí, a veces la intervención quirúrgica es necesaria, pero una rizartrosis inicialmente, como siempre digo, hay que tratarla con medidas conservadoras. Si no es hipertenso, si no tiene problemas gástricos, los antiinflamatorios no estereideos son una buena solución. Incluso, a nivel tópico, la crema de capsaicina, que es pimiento rojo molido mexicano, es decir, Chile, es una crema que produce mucha... produce un rubro eficiente y provoca una depresión de sustancias P, que son las sustancias P, ¿no? Las sustancias del dolor y que mejora bastante la rizartrosis en lesiones periféricas suele ir bastante bien. Es decir, que en principio no hay intervención quirúrgica. Si fracasa medidas conservadoras, siempre. Es decir, el tratamiento 2 tiene su tratamiento en escalera. Empezamos por aquí y de medidas conservadoras pasamos a las medidas quirúrgicas. Decimos a nuestros telespectadores que si alguien quiere enviarnos una pregunta, estamos en directo. Hasta ahora nos ha tuiteado Manuela López Doblas, en el corte 33, que trabajó ahora de la Escuela de Pacientes y nos ha tuiteado hasta ahora. Por tanto, si quieren enviarnos preguntas, encantados aquí de poderle responder. Hay una persona que dice, habla sobre la importancia del nervio vago. Dice, el nervio vago, el buen funcionamiento del nervio vago contribuye a regular el estrés y la ansiedad y favorece la calma. ¿Por qué es tan importante este nervio vago para sentirnos bien? Porque el dominio, el dominio del sistema vagotónico, de la tranquilidad, del sosiego, en contraposición a la situación de estrés, del síndrome de estrés de la harina y demás. Son dos sistemas que tenemos. El sistema vagotónico que es el de la tranquilidad, el de la digestión, el del sueño y el del reposo. Y lo otro, que también es necesario, es importante esto, pero también es necesario que frente a una agresión tengamos un sistema de estrés que sepa capaz de reaccionar frente a la situación de paz y tranquilidad. Tan importante es uno como otro, aunque quizás más satisfactorio sea el de la tranquilidad y el sosiego. Hay otra pregunta que dice, son frases que nos han puesto pacientes. Dice, solo quisiera despertar sin sentir dolor. Eso seguro que más de un paciente te lo ha dicho. Esto es algo que se repite constantemente y dolor tiene varios problemas. Uno de los problemas graves que tiene es el de la invisibilidad. El dolor no lo vemos, el dolor no lo podemos medir, el dolor es todo lo que nos dice el paciente y aunque la consulta, todos los profesionales que estamos en el dolor, todo lo que nos cuenta el paciente es dolor, tiene un problema a veces con su entorno, un entorno en el que a veces ni siquiera los pacientes, los familiares de los pacientes creen lo que les pasa. Entonces, esta sensación de soledad hace que el dolor se vuelva mucho más surente, el dolor se vuelva mucho más recalcitrante y mucho más insatisfactorio para el paciente y esa explicación, ese sentir de que a ver si algún día me levanto sin dolor es un deseo continuo y constantemente por todos los pacientes. A veces cuando iniciamos el tratamiento yo nunca quiero levantar falsa expectativa en los pacientes, siempre digo lo mismo, antes lo he comentado, que lo que vamos a intentar es mejorar la percepción del dolor y mejorar su calidad de vida. A veces el dolor quitarlo en un 100% es imposible. Lo que sí le quiero decir es que es fácil. Que no se espere. Que el tratamiento del dolor tiene resorte suficiente en este momento para mejorar la intensidad del dolor y la calidad de vida. Y eso es fundamental. Perfecto. Perfecto. Por tanto, ese es el elemento fundamental que nos puede ayudar. Eso es. Hay una persona que nos dice de alguna forma no va solo relacionado con el dolor sino que le añade un elemento. Dice, al dolor le añadiría el cansancio extremo. Y pregunta ¿qué es eso del síndrome de fatiga crónica? El síndrome de fatiga crónica es otra de las enfermedades situadas hoy en lo que recientemente la Reacción Mundial de la Slu ha catalogado como dolor primario. ¿Qué es el dolor primario? Es un dolor sin una causa orgánica que lo justifique. Está dentro de la misma familia de la fibromialgia. ¿Cómo se debe tratar? Son de las enfermedades más difíciles de tratar porque no tenemos un elemento, un fármaco ni siquiera intervenciones invasivas que mejore ese cuadro. Me vuelvo a lo mismo de la fibromialgia ante el síndrome de fatiga crónica el tratamiento es pasear, el tratamiento es balnoterapia, el tratamiento es psicoterapia, el tratamiento es meramente cognitivo-conductual. Nos hemos equivocado todos, repito, todos nos hemos equivocado dando la opinión de estos pacientes dándole otro tipo de fármacos porque no hemos conseguido absolutamente nada. Con estos pacientes hay que tener un tratamiento conservador, un tratamiento permanente y un tratamiento de apoyo psicológico. Perfecto. Pues eso es otra de las preguntas que hay. Hay una persona que nos hace varias preguntas y dice tengo un entendido que la fibromialgia se ha sacado de la unidad del dolor siendo la fibromialgia una enfermedad que causa un dolor crónico cuando existe un bloque y duele una serie de puntos gatillos y que hay constancia que tratando dichos puntos existe una mejor adjetiva y entonces pregunta cómo se podrán acceder a esas terapias y al no pertenecer dicha unidad el médico de atención primaria no lo tiene protocolizado. Sí, precisamente es una de las cosas que hemos hablado antes, lo he comentado al principio, que va a ser atendido por primaria por atención primaria porque van a ser ellos prácticamente los líderes del dolor con una conexión directa e íntima con reumatología y con unidad del dolor de tal manera que si ese paciente tiene un brote del dolor con una agudización de un síndrome facial se mande directamente a la unidad del dolor para que se haga una técnica determinada para aliviar ese dolor, pero no son tributarios de la unidad del dolor porque el tratamiento suyo es un tratamiento mucho más conservador, es un tratamiento mucho más global, es un tratamiento mucho más genérico que el hecho de que nosotros podamos ayudarle en la unidad del dolor de forma puntual y concreta como he dicho, es decir, la conexión va a ser protocolizada entre primaria y unidad del dolor y entre primaria y reumatología. Y entonces sigue porque nos hace varias preguntas. Vamos a ir. Dice, las personas que padecen fibromialgia no están exentas de sufrir dolor crónico por otras causas. Sin embargo, dice, por parte facultativa es fácil que cualquier dolor se achaque a dicha enfermedad. Claro. ¿Cómo el médico diferencia un dolor de otro? No lo diferenciamos, es decir, la fibromialgia que lo he dicho antes es dolor generalizado, musculoesquelético en ausencia de cualquier otra enfermedad o en ausencia de enfermedad orgánica que lo justifique. Si un paciente tiene un artipio reumatoide o una artrosis y además tiene fibromialgia, a veces prescindimos la fibromialgia para centrar en lo que nosotros podemos tratar que es precisamente la artrosis o la artipo reumatoide o un síndrome de cirugía espallera de espalda. Ahí la fibromialgia se pierde en la colección de síntomas que acompaña a otra enfermedad crónica o otro dolor crónico que tiene ese paciente. por lo tanto queda subsumido dentro del otro cuadro. Y una tercera. Al estar del dolor crónico enmascarado por una fibromialgia la derivación de este enfermo en la unidad de dolor se puede dilatar en el tiempo enormemente. ¿Qué mecanismo de solución prevé el nuevo plan ándolo del dolor? Bueno, ya lo hemos hecho lo que es la dirección desde primaria directamente a unidad del dolor. Hay algunas preguntas casi casi estamos ya tal. Dice el dolor crónico es la causa más común de discapacidad en Europa. Sí. ¿Qué podemos hacer para minimizar? Vamos a ver el dolor crónico no va a disminuir va a aumentar. Eso no es un diagnóstico aventurado sino sencillamente es como consecuencia de la longevidad. Y mucho más en España en el que el promedio de la edad es mucho mayor que en el resto del mundo. Tan solo Japón no supera en hombres sin embargo en mujeres no. La edad media de la mujer está cerca de los 85 años y el hombre de los 82. Creo que para el año 35 estaba la mujer de los 90 y los hombres de los 88. Y si la prevalencia del dolor en edad normal está en el 17% en pacientes por encima de los 70 años nos vamos casi al 70%. Por tanto el dolor crónico va a aumentar muchísimo con los próximos años como consecuencia de la mayor longevidad que tienen no solamente los europeos sino especialmente los españoles que gracias a nuestra dieta en nuestra dieta veterinaria en nuestros buenos platos conseguimos una longevidad importante. Pero eso no es malo es decir vamos a tener más dolor porque vamos a vivir más tiempo lo que hay que procurar es con esa intensidad del dolor que nos va a aparecer mantener una calidad de vida adecuada que yo creo que es el fin último que perseguimos en las unidades del dolor. El dolor va a aparecer como que suben enfermedades degenerativas como es la artrosis como es la resartrosis como es la monartrosis la cosartrosis cualquier alteración orgánica que tengamos va a provocar un cuadro de dolor y cuanto más años tengamos pues más prevalencia va a haber el dolor yo creo que eso va a ser un buen síntoma no el hecho de tener dolor sino el hecho de que hayamos aumentado la expectativa de vida. Perfecto. Y hay alguna pregunta más habla de días por año de bajas laborales dice el dolor crónico provoca una medida de 17 días por año de bajas laborales ¿es así o estoy confundido? No, no, no está confundido provoca incluso más incluso bajas permanentes es un tema importantísimo pero el dolor es algo que nos afecta a todos en alguna u otra manera a lo largo de nuestra vida decía Seneca aquel que diga que no ha tenido dolor a lo largo de su vida solo debe tener un poco de paciencia que nos va a tener el dolor no afecta en lo más humano entre lo humano afecta a toda la humanidad también decía Joe Herbert que era un sacerdote inglés decía que la corona del reino alivia su dolor de cabeza como refiriéndonos a que el dolor es el sitio más democrático que hay porque afecta a altos bajos gordos delgados ricos y pobres afecta de una manera u otra a todo el mundo lo importante es algo que todos de alguna u otra manera lo vamos a vivir lo que hay que procurar es tratar el dolor y esto es un mensaje muy importante es decir el dolor un dolor permanente continuo constante no va a desaparecer por sí este dolor siempre va a ir a más hoy vuelvo a decir sabemos que tenemos la neuroplasticidad tenemos la capacidad nuestro sistema nervioso de modularse patológicamente cuando hay un dolor de forma repetida yo cuando estudiaba en medicina nos decía que cuando una neurona moría ya no volvía a nacer bueno hoy en día se sabe que existe la neurogenesis incluso a los 70 a los 80 años que conforme vayamos estudiando leyendo más vamos a tener el hipocampo donde se van formando neuronas y lo mismo que se van formando neuronas positivamente para la cognición se van formando neuronas negativamente ante un dolor lo importante un dolor crónico lo que tenemos que hacer es paliarlo tratarlo convenientemente y ponernos en manos especiales porque eso luego no va a desaparecer va a ir a más volvemos a un tema que ya ha salido pero con un matiz dice yo vivo soy enfermo sufre fibromialgia no es una tarea fácil pero para el enfermo de fibromialgia tampoco le es grato resulta amargo e incómodo vivir al lado de familiares que no entiendan la enfermedad o que tu médico no la valore ¿qué hacemos ante eso? lo he comentado antes el problema del dolor es la la invisibilidad y la fibromialgia es mucho más porque aparte no existe una causa orgánica que lo justifique hay muchas teorías sobre el eje hipofisodrenal o las teorías o las teorías de la vasoconstricción en fin muchas veces todavía no está ninguna comprobada pero efectivamente a los pacientes con fibromialgia les duele los pacientes con fibromialgia son pacientes que se invalidan y puedo decir la Organización Mundial de la Salud en su última clasificación de enfermedad considerado la fibromialgia como dolor primario por lo tanto tenemos ahí un ente patológico ¿qué hay que hacer? yo conozco compañeros que no creen en la fibromialgia compañeros que piensan que se trata de una enfermedad más psicosomática que es real yo estoy convencido que es una enfermedad real lo he visto he visto el tipo de pacientes he visto cómo evoluciona y he visto cómo evoluciona negativamente cuando no se le hace caso ¿qué es lo que hay que hacer? vuelvo a decir prescindir un poco del entorno porque el entorno nunca va a ver la realidad y ponerse en manos de profesionales que le ayuden a llevar esa enfermedad tan tan negativa y esa enfermedad tan invalidante como es la fibromialgia pero tiene que ponerse en manos de especialistas para que consiga mejorar el cuadro no curar porque no se va a curar pero sí mejor a ver cuándo y hay una pregunta que vemos en Twitter dice de una persona que tiene fibromialgia por tanto perdona por insistir en eso pero el aula de fibromialgia también en ese sentido dice cuando tengo dolor intenso sufro mucho psicológicamente un poco lo digo más que nada porque tú antes hablabas de la incorporación de psicólogos y además dice me pasa cada vez más más claro dice ¿qué consejo me daría? pues el tratamiento cognitivo-conductual eso es necesario es decir el dolor a veces el recuerdo dolor no es como el frío el calor una sensación he dicho que es una sensación desagradable pero también es una sensación una experiencia desagradable pero también es una experiencia emotiva por tanto tiene un componente personal que cuando incluso aparece los primeros síntomas progrómicos ante el cuadro que va a aparecer de brote el paciente empieza a sufrir incluso antes de aparecer el dolor y esto es algo que tienen que atenderlo precisamente los psicólogos que para eso los queremos introducir dentro del dolor claro para que este tipo de pacientes que se acompañan siempre de sufrimiento y que se acompañan siempre de un cuadro depresivo estén con ellos y sepan adecuadamente esta parte por tanto es un placer hablar contigo Ignacio aprendemos mucho tus explicaciones son excelentes hay una última pregunta ya no sé alguna cuestión que tú nos quieras añadir dice una persona nos preguntó cuántas andaluces sufren dolor dice he leído que hay más de 9 millones de personas que sufren dolor crónico en España dice y cuántos andaluces 1.400.000 1.400.000 17% de la población y de esos 1.400.000 el plan andaluzador nos va a aportar calidad y rapidez para mejorar calidad y rapidez es lo que queremos y es lo que pretendemos con esta reestructuración que es una reestructuración importante de todos los ámbitos tanto en primaria como en la unidad del dolor con nuevas incorporaciones incorporando rehabilitadores a la unidad del dolor y creando también equidad en las provincias yo cuando ya nos hemos encontrado con una situación de inequidad bastante injusta sitios donde vuelva por ejemplo no había unidad del dolor y aproximadamente hemos abierto una en recinto zonas como el campo de Ciudad Altar con 300.000 habitantes que tienen que desplazarse 130 kilómetros para que se han atendido en Cade no hay unidad del dolor ni una algecina ni en la línea en Almería falta un hospital de referencia que tenga un unidad del dolor nivel 3 ahora parece ser que el hospital de Poniente está haciendo cosas interesantes y puede adjudicarle ese nivel 3 entonces lo que queremos es que en cada provincia haya una unidad nivel 3 y que todos los andaluces tengan las mismas posibilidades estén donde estén en la provincia donde estén de ser atendidos con la misma cartera de servicios que no tenga que desplazarse uno a Sevilla ha habido años aquí años atrás que un hospital de Sevilla se llevaba el 50% de todos los implantes de neurocurgadores de cordones posteriores no da los números es decir aquí había un desajuste clarísimo a la hora de un determinado hospital de llevarse más del 50% de los implantes que se hacían en toda Andalucía eso no puede ser los implantes deben ser acorde a la población y acorde a la patología que tiene esa misma población por lo tanto esas son las cosas que vamos a hacer buscar esa equidad en el tratamiento adecuado a donde esté el ciudadano Andalucía por lo tanto calidad, equidad rapidez que son elementos fundamentales para eso hay una última pregunta que nos llega en Twitter y que me faltaba una que era que era empatía de tal manera que creamos un acrótico que es CRE calidad, rapidez empatía y equidad CRE me gusta me gusta a mí estas cosas me gustan yo lo aprendí de vosotros pues CRE por tanto creemos en ese sentido hay una última pregunta que me decía una persona que también se quejaban de alguna forma de la distancia que a veces tienen con los profesionales y con la ciudadanía en general que son personas con KISTER de Tarlov ¿qué le podemos decir? el KISTER de Tarlov es un KISTER que aparece generalmente en las redes de las lumbares y que hace asintomático que uno se descubre el KISTER de Tarlov porque se hace una resonancia y nos asustamos mucho pero puede morirse perfectamente sin que haya tenido un cuadro en su vida del KISTER por lo tanto mientras no haya clínica no hay que hacerle ningún caso hay que pasarle ello y hacer una vida total y absolutamente normal y en el caso de tener dolor es tratarlo es tratarlo adecuadamente si aparece dolor pero vamos yo conozco un chino paciente que a mí ha vuelto a cabo se le hemos hecho una resonancia y aparece el KISTER de Tarlov en las vértebras si no hay clínica no hay que hacerle ningún caso muy bien pues no sé si quieres añadir algo bueno yo diría una cosa que que es a veces la implicación de la religión en el tratamiento del dolor es una cosa que me preocupa y que me han encontrado la explicación especialmente los pacientes oncológicos cuando llegan a la unidad del dolor y tenemos un dolor incohercible que estamos peleando el paciente y nosotros con él y al final que viene un familiar y dice Ignacio déjelo si esto es un dolor que le ha mandado Dios y yo siempre pensaba ¿cómo es que va a querer mandar un dolor a alguien? no lo entiendo no lo comprendo cayó mi mano el libro de Cliff Owen el problema del dolor y luego Cliff Lewis perdón y luego el libro del padre Jorge Ordeig que se llama el Dios de la alegría y el problema del dolor en el que es un pequeño púsculo pero el que de una manera de un punto de vista espiritual desmonta absolutamente como el sufrimiento es una retribución moral para congraciarse con la divinidad el dolor es un mal y desear el mal a alguien es pecado y Dios no peca por tanto Dios no puede desear el mal a nadie y a partir de ahí de esos dos libros yo la verdad me reconforté mucho con esa explicación y discuto con los pacientes ¿no? la religiosidad es un tema importante ¿no? más que la religiosidad la espiritualidad es un tema muy importante el dolor es la cuarta pata ¿no? siempre hemos hablado del dolor como elemento biopsicosocial hay que incorporar la cuarta pata que es la espiritualidad y la espiritualidad es algo más que religiosidad la religiosidad forma parte de la espiritualidad pero no es toda la espiritualidad y hoy en día está demostrado en muchísimos trabajos científicos en que aquellos pacientes que creen que creen en algo bien sea religioso bien sea en el cosmos bien sea en los árboles bien sea en la madre naturaleza tienen una mejoría importante en los tratamientos del dolor incluso mayor suprudencia en los procesos oncológicos pero estudios científicos esto es cierto por lo tanto nosotros debemos buscar también la raíz espiritual del paciente al que vamos a tratar porque su condicionante religioso le va a hacer cambiar su comportamiento ante el dolor por lo tanto no solamente debemos quedarnos en el componente biopsicosocial sino también entrar en el terreno de la espiritualidad de ese paciente y probablemente y pregunto el hecho de que personas vivan la salud o la vida incluso desde un punto de vista pesimista probablemente tienen más fácilmente achaques de dolor muchísimo más muchísimo más sino más porque empeoran los niveles de endócrita son peores los niveles de corteo son peores y la posibilidad que tenga ese paciente de dolor incluso más complicaciones de las que en principio aparecen igualmente el afrontamiento del dolor es clave por lo tanto espiritualidad emocional emociones etcétera trabajar en ese aspecto que probablemente serían líneas de trabajo de los psicólogos que pueden aportar los psicólogos y los que no tenemos psicólogos todavía en los niveles de dolor lo hacemos un poco en plan aficionado pero yo les doy armas herramientas al paciente le doy herramientas personales espirituales de convivencia de problemas familiares los dos son unidades en las que los pacientes vienen a charlar vienen a contar sus problemas y se encuentran muchísimos problemas sociales familiares a veces entiende este dolor por qué viene y lo que tenemos que hacer es asimilar esto porque sabemos que es un componente importante en su dolor en el dolor y engloba absolutamente todos los componentes de ese individuo y es lo que debemos conocer en todo su entorno mucho por hacer muchísimo pero precioso muy interesante muy interesante muy interesante bueno muchísimas gracias Ignacio por dejarte venir aquí creo que tenemos que seguir yo creo el tema del hay que crear y abrir el aula del dolor de la escuela de pacientes la tenemos ya enmarcada más o menos por lo tanto tenemos que trabajarla conjuntamente y cerrarla y abrirla hemos hecho este videochat y haremos otros con gente que tú nos digas contigo con personas que tú creas que puedan ayudarnos a avanzar para que la gente que tiene dolor también tenga elementos que pueda preguntar que a veces no siempre llegan a donde posible yo felicito por esta iniciativa y agradecerte la invitación que has hecho que aparte siempre es un placer hablar contigo y compartir no solamente todo lo que sino otra cosa que muchas no siempre eres un auténtico maestro muchas gracias pues nada seguiremos con nuevos videochats y hasta la próxima chau chau Gracias.